la catedral de la sagrada familia en barcelona españa es un lugar de gran importancia espiritual y religiosa rodeada de leyendas y misterios así como de grandes milagros algunos de ellos la aparición de la virgen maría a josé maría bocabella fundador de la catedral al que le pidió se construyera un templo en honor a la sagrada familia el milagro de la conservación de la catedral durante la guerra civil española cuando se incendió durante tres días y no se destruyó el templo la curación de un obrero que cayó de una altura de 10 metros y sobrevivió sin sufrir daños graves ahí mismo la aparición de un ángel a un sacerdote que se encontraba caminando por la catedral y la gran leyenda del árbol de la vida columna que fue por anthony gaudí hecha y que contiene grandes mitos como de que quien llegue a la catedral y la toque puede sanar ya que tiene propiedades milagrosas la columna fue diseñada como árbol de la vida porque su forma se asemeja a la de un árbol decorada con símbolos y figuras que representan la vida y la naturaleza quien pide un deseo tocando la columna se le cumplirá también sanará enfermedades y dolencias la columna es símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra y aquellos que la tocan pueden sentir la presencia de dios la catedral de la sagrada familia es una obra maestra de la arquitectura modernista diseñada por anthony gaudí se comenzó en 1882 y sigue en curso hoy en día ya que su diseño y planificación fue en el año 1879 a 1872 gaudí diseñó la catedral con una estructura única inspirada en la naturaleza y la geometría con elementos esotéricos y mágicos la excavación y cimientos duró de 1882 al 85 y la construcción de las columnas y arcos de 1885 a 1900 la edificación de las naves de 1900 a 1910 y todo lo que fue la decoración y ornamentación incluyendo la columna del árbol de la vida de 1910 a 1926 la muerte de gaudí en 1926 continúa con arquitectos siguiendo sus diseños y planos una interrupción en la guerra civil española de 1936 al 39 la reanudaron en 1940 a 1980 y en la fase actual sigue en construcción la leyenda del árbol de la vida que tiene propiedades milagrosas así como muchas otras leyendas de la aparición de la virgen maría también la del tesoro escondido que gaudí escondió en la catedral y no ha sido encontrado otra leyenda es la maldición de gaudí que puso en la catedral para que nadie pudiera terminarla después de su muerte y la conexión con el templo de salomón que está diseñada según los planos del templo salomón y tiene una conexión espiritual con él se dice que la catedral tiene una energía única que puede sentirse al entrar en ella la catedral está situada en el barrio de example en el centro de barcelona es accesible a pie o en transporte público es importante tener en cuenta que es un lugar muy popular y concurrido hay un mito de la eterna construcción que nunca estará terminada ya que gaudí diseñó un proyecto que duraría siglos en completarse también la codificación secreta que gaudí escondió mensajes y símbolos secretos en la arquitectura de la catedral tiene una conexión con el ocultismo ya que gaudí estaba involucrado en él pues en la masonería y otras sociedades secretas ocultas se dice que gaudí puso una maldición en la catedral que nadie podrá terminarla después de él morir también se dice que la catedral está diseñada para capturar y canalizar la energía cósmica y tiene propiedades espirituales únicas también jaudí profetizó que la catedral sería terminada en el año 2026 coincidiendo con el centenario de su muerte él la diseñó basándose en la naturaleza inspirándose en ella con formas y estructuras del mundo natural símbolos escondidos y mensajes codificados en su arquitectura y decoración hay una llave secreta que contiene significados y mensajes ocultos escondidos también hay una cámara secreta que contiene documentos y objetos muy valiosos el laberinto de la catedral es un lugar donde muchos de los visitantes se confunden y se pierden existe también una ventana secreta que se abre a un pasillo que conduce a la sacristía los ángeles en la catedral diseñados por gaudí tienen rostros que se parecen a personas reales incluyendo la de gaudí y su familia él utilizó un código secreto para diseñar la catedral que hoy en día no ha podido ser descifrado diseño un sistema de símbolos y códigos incluyendo la misma catedral de la sagrada familia para esconder ahí profundos secretos significativos de la magia y de lo que viene en el mundo a futuro hay códigos secretos que incluyen la geometría sagrada con patrones matemáticos para crear diseños que reflejen armonía y belleza está llena de símbolos religiosos como la cruz el triángulo y el círculo con profundos secretos esotéricos hay un alfabeto secreto utilizado por él para escribir mensajes en las paredes y columnas de la catedral utilizó patrones numéricos y geométricos para diseñar que reflejen la armonía y la belleza de la naturaleza también utilizó un código de colores para transmitir mensajes y significados a sus diseños gaudí fue un arquitecto español que vivió entre 1852 y 1926 asimismo en la catedral se han dado apariciones milagrosas como la curación de un hombre que estaba en una silla de ruedas después de rezar dentro de la catedral a la virgen maría salió caminando la aparición de un rayo de luz que iluminó la cara de jesús en la fachada de la pasión durante una tormenta la experiencia de un sacerdote que sintió la presencia de dios mientras celebraba la misa dentro de la catedral el altar es un elemento central de la iglesia conocido por su belleza está diseñado por anthony gaudí y es una obra maestra de la arquitectura modernista hecho de mármol blanco y forma circular simboliza la unidad y la perfección en el centro hay una mesa de altar de mármol con un crucifijo y velas rodeado por un baldaquino un docel que tiene una cruz y adornado con flores y otros alimentos decorativos en la parte superior del altar hay una representación de la asunción de la asunción de la virgen maría obra del escultor y yo soy maría subir a asimismo el altar cuenta con elementos simbólicos como el árbol de la vida las olas del mar y las montañas que representan la conexión entre la naturaleza y la divinidad es una obra bellísima del arquitecto anthony gaudí el juego de luces es un espectáculo de iluminación que proyecta la fachada de la sagrada familia este espectáculo utiliza luces y colores para crear patrones diseñados en la fachada de la iglesia se puede ver desde la plaza impresionante al anochecer el espectáculo es el resultado de la combinación de la arquitectura de gaudí con la tecnología moderna los vitrales de la catedral son una de las características más destacadas y emblemáticas también diseñados por anthony gaudí realizados por diferentes artistas son la representación de la luz y el color de la conexión entre lo divino y lo humano colores vivos y vibrantes de la energía divina que filtran la luz natural y crean un ambiente de paz de contemplación y serenidad representando diferentes temas religiosos como la vida de jesús la virgen maría y los santos distribuidos estratégicamente para crear estos efectos en diferentes momentos del día parte integral de la arquitectura de la catedral siendo un espacio de gran belleza y espiritualidad los santos en la catedral son san jose y la virgen maría padres de jesús los cuatro evangelistas marcos lucas juan y mateo san pedro y san pablo apóstoles de jesús santa teresa de jesús y san juan de la cruz san jorge patrón de cataluña san esteban primer mártir cristiano en las columnas y pilares como parte de la decoración en los altares y capillas como objeto de veneración y en los vitrales como parte de escenas y motivos religiosos en las esculturas y relieves como obras de arte independientes la presencia de los santos en la sagrada familia refleja la importancia de la intercesión de la devoción y la fe los santos fueron diseñados por varios escultores y artistas colaborando con anton y gaudí como josep maría subirac que diseñó las esculturas de los santos en la fachada de la pasión de san pedro san juan san pablo y san lucas joan vilay grau fue el diseñador y escultor en la sagrada familia como la fachada de la gloria llorence matamala creó algunas de las esculturas de los santos en la nave principal carles mani diseñó algunas de las esculturas incluyendo la de san jorge y pau gargallo diseñó algunas esculturas de los santos en la fachada de la natividad gaudí mismo diseñó algunas de las esculturas de los santos especialmente la de la fachada de la pasión muchos de los detalles de las esculturas fueron llevadas a cabo por artistas y artesanos mencionados aquí estas esculturas importantes dentro de la catedral las esculturas de los santos de la sagrada familia tienen diferentes materiales como la piedra de montjuic caliza blanca que se encuentra en la montaña de barcelona utilizada para las esculturas exteriores el mármol es utilizado en las esculturas interiores como la nave central el alabastro es un tipo de piedra caliza traslúcida que utilizó en algunas como en la fachada de la natividad y el bronce como la de los ángeles y otros de calles decorativos gaudí y sus colaboradores se inspiraron en la naturaleza por su gran amor a ella el arte gótico influenciado por este en la fachada de la natividad el arte románico en la fachada de la pasión por sus formas geométricas y simples la iconografía cristiana basada en la cristiandad tradicional y gaudí era un nacionalista catalán que incorporó elementos de la cultura y de la historia de cataluña los rostros de los santos de la catedral tienen realismo y expresividad utilizaron diferentes técnicas para que parecieran vivos y llenos de emoción tienen explosiones intensas así como la de la serenidad hasta la intensidad están esculpidos con gran detraje incluyendo arrugas, cejas y labios cada rastro es único refleja la personalidad del santo parecen inspirados en formas naturales como hojas o flores gaudí se inspiró observando la naturaleza estudió anatomía humana iconografía cristiana tradicional historia de cataluña algunos de los rostros más destacados de los santos incluyen el de san pedro el de la virgen maría y el rostro de san juan algunos de ellos parecidos a gaudí y a su propia familia quienes lo conocieron dicen que ven su rostro ahí los rostros de los ángeles parecen figuras humanas idealizadas con rostro sereno y tranquilo ojos grandes y expresivos y sonrisa suave cabellos largos y ondulados figuras esbeltas y elegantes gaudí se inspiró en la iconografía cristiana para la representación de ángeles también les dio un toque personal y modernista con formas y líneas sinuosas que se integran al estilo arquitectónico de esta catedral gaudí no se basó en modelos específicos sino en su propia inspiración la interpretación de cada obra es subjetiva porque la percepción de quienes se parecen a los ángeles puede variar y muchas de las personas que visitan la catedral pueden tener su propia impresión visitar este lugar evoca una gran variedad de emociones así como la de serenidad y paz hay una gran conexión con lo divino ya que se dice que gaudí era el arquitecto de dios aquí en la tierra ya que él se inspiró para poder hacer los planos y crearla se siente emoción y éxtasis saber la belleza y grandiosidad que puede evocar sentimientos intensos como dije de emoción y éxtasis es un lugar para meditar y pasar varias horas para encontrar la serenidad que se necesita yo soy Maritere Sabrina psíquica medium te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas me lo saco yami me lo saco pues despegue vamos a ver pues vamos a ver Gracias por ver el video.